Dos personas quienes serían integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia luego de que estos individuos recibieran la suma de 2 millones de pesos producto de una extorsión en municipios de Astrea, El Paso y El Corregimiento La Loma. El Gablo de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía de la Nación en actividades investigativas en los municipios de Astrea, El Paso, Corregimiento La Loma, realiza la captura de dos personas por el delito de extorsión en momentos que estos individuos recibían la suma de 2 millones de pesos producto de la exigencia extorsiva y quienes se identificaban como integrantes del Clan del Golfo. Estos individuos venían afectando al gremio de comerciantes, ganaderos y agricultores mediante llamadas telefónicas y de manera presencial. Los capturados fueron presentados ante el juez de control de garantías quien dictó medidas de aseguramiento en el salimiento carcelario. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-67.